¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. El exministro de la Defensa Nacional, David Muguía Payés, fue capturado la noche del jueves por la Fiscalía General de la República acusado del delito de agrupaciones ilícitas, actos arbitrarios e incumplimiento cometido en el marco de la tregua con bandidas. El contexto histórico en donde se da cometimiento con probabilidad positiva de estos delitos por parte del imputado es entre los años 2002 y 2013, cuando él fungió como Ministro de Justicia y Seguridad Pública. El Fiscal General de la República, Raúl Melara, aseguró que también se ha decretado una orden de captura para el expresidente Mauricio Funes por vinculación a los delitos imputados a Payés. La Fiscalía confirmó que el exministro se encuentra en las partolinas de la División Antinarcóticos. Tras la captura, al lugar llegó un grupo de abogados liderados por Manuel Chacón, abogado de Payés. Tres instituciones vinculadas al ramo de la salud aseguran que las condiciones y algunas medidas implementadas por el Ministerio de Salud no reúnen las condiciones sanitarias adecuadas para la atención de la pandemia en El Salvador. Junto al Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y la Unidad de Derechos Humanos de la Universidad de El Salvador, el presidente del Colegio Médico Milton Brizuela afirmó que la pandemia se ha manejado con deficiencias que han llevado a no tener equipos adecuados para el manejo de la misma. Brizuela además dijo que esto ha desencadenado en una falta de atención en las garantías para pacientes y equipo médico. Por otra parte, la Universidad de El Salvador confirmó la compra de equipo para reforzar el Centro de Investigación y Desarrollo en Salud de la institución, lo que permitirá poder realizar pruebas de COVID-19, empezando por el personal de la UES. El Juzgado I de Vigilancia Penitenciaria en San Salvador decidió otorgar la libertad anticipada a César Funes, exsecretario de Juventud y cómplice en el caso de corrupción del expresidente Elías Antonio Saca. César Funes es el segundo cómplice del expresidente Saca que recibe el beneficio carcelario. Fue condenado junto a Saca el 12 de septiembre del 2018. El juzgado decidió otorgarle dicho beneficio a Funes porque ya ha cumplido las dos terceras partes de la pena, que finalizará el 30 de octubre de 2021. El exfuncionario aceptó ante los tres jueces de ese tribunal que formó parte de la estructura de corrupción que malversó más de 300 millones de dólares durante la gestión del expresidente. Además de la condena impuesta por el delito de lavado de dinero y activos, el tribunal también consideró que a César Funes le corresponde regresar 886.697.97 dólares. Y tres potenciales vacunas contra el coronavirus se encuentran en la fase decisiva en la que sus resultados preliminares deberán ser confirmados, lo que puede requerir hasta seis meses, aseguró la Organización Mundial de la Salud. En esta última etapa participan decenas de miles de voluntarios y tres vacunas se encuentran en ella, la que desarrolla la compañía estadounidense Moderna, otra que es una colaboración de la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford, y la que ha producido CanSino Biologics de China, que está siendo probada en Brasil. Actualmente hay 24 vacunas candidatas en alguna fase de ensayos con humanos y unas 150 que están en alguna fase de desarrollo preclínico, lo que la OMS considera positivo si se tiene en cuenta que la tasa de éxito de una vacuna es del 10%. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado a los gobiernos que tengan listos sus planes de inmunización relacionados con la pandemia y que prevean la logística necesaria desde la cadena de frío hasta suministros como jeringas, agujas y refrigeradores. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Los espero la próxima semana para compartirles más información. Hasta pronto. ¡Gracias!